Cada vez que yo la veo bailar No aguanto más mis piernas Si sabes lo que venís a buscar Difícil que te pierdas Todo está caliente Todo está caliente Ella me lo muestra Todo lo que siente No lo dejas, no me pongo cena Nada me contiene Cuando tengo sus caderas vibran No sé lo que se tiene Todo está caliente Todo está caliente Ella me lo muestra Todo lo que siente Esta vez es lo que voy a fallar Yo sé que ya me siente Con su risa ya me hace pensar Y hoy voy a moverme Todo está caliente Todo está caliente Ella me lo muestra Todo lo que siente Cada vez que yo la veo gira Hay algo que despierta Ella sabe lo que vengo a buscar Difícil que te pierdas Ella está caliente Ella está caliente Ella me lo muestra Ella me lo muestra Todo lo que siente Todo está caliente Todo está caliente Todo está caliente Ella está caliente Todo 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 está caliente Gracias.